¿Qué es la comunicación de los alumnos? Los foros son una herramienta de comunicación asíncrona, es decir, permite la comunicación de los alumnos sin estar a la vez conectados. Los foros los puedo utilizar con varias finalidades, como talón de anuncios, como foro de dudas o para crear espacios de opinión para ser evaluados. Para crear un foro tenemos que hacer lo siguiente. Dentro de la asignatura nos vamos a la pestaña de contenidos. Con la edición puesta buscamos área de actividad y encontramos foro. Echamos el foro y nos aparece la pantalla de configuración de foros. Lo primero que tenemos que hacer y es obligatorio es poner un nombre de foro. Vamos a llamarle foro prácticas. El tipo de foro puede ser de cinco formas. Puede ser un foro para uso general, donde profesores y alumnos pueden abrir líneas de debate. Cada persona plantea un tema, significa que cada persona tiene que abrir una línea de debate diferente. Uno aún no puede contestar a los temas planteados por sus compañeros sin ellos haber planteado ningún tema. Debate sencillo. El profesor abre una única línea de debate. Foro, preguntas y respuestas. Es un foro especial, tipo prueba. El profesor plantea una pregunta y cada alumno da una respuesta. Y no ve las respuestas del resto de alumnos hasta haberla completado. Foro estándar, que aparece en formato de blog, es igual que un foro general, pero mostrado con el aspecto de blog, en lugar del clásico formato de foro. Todos los mensajes llevan siempre adjunto el nombre del autor. Vamos a utilizar la introducción. En la parte de configuración de introducción, que también es obligatoria, tenemos que poner, por ejemplo, las normas de participación. Una vez que hemos configurado el nombre y del foro en introducción, pasamos a la modalidad de suscripción. Hay cuatro modalidades diferentes de suscripción. La suscripción opcional es la suscripción que deciden los alumnos. En principio no están suscritos, pero pueden decidir si se suscriben o no. Suscripción forzosa, obligatoriamente están suscritos. Suscripción automática, vienen suscritos al foro, pero pueden deshabilitarla. Y suscripción deshabilitada es que no pueden suscribirse al foro. Vamos a marcar, por ejemplo, una suscripción opcional. El rasteo del foro también lo podemos marcar desde la configuración del profesor. El rastreo puede ser opcional, es decir, lo decide cada usuario desde el perfil de usuario. Puede ser conectado si el rastreo siempre está activo o desconectado si no hay rastreo. En cuanto al tamaño de los archivos que se pueden adjuntar en los foros, podemos establecer un tamaño en concreto. Hasta 2 gigas desde 10 kilobytes. Vamos a poner un tamaño medio. En cuanto al número de archivos adjuntos, nos permite adjuntar hasta 100 archivos. Vamos a dejar uno. Bien, el umbral de mensajes para bloqueo, lo que nos indica es que en periodos de tiempo determinados podemos establecer unas pautas de comportamiento del foro. Es decir, imaginaros que queremos hacer una calificación en un tiempo determinado del foro. Bueno, pues podemos establecer un periodo de tiempo que puede ser un día hasta una semana. Imagínense que son dos semanas. Y dentro de este periodo de bloqueo podemos establecer un número de mensajes mínimos. O mensajes máximos, perdón. El umbral de mensajes para bloqueo es el número de mensajes que vamos a permitir a los alumnos dentro de este periodo de tiempo. Y el umbral de mensajes de advertencia es el número de mensaje a partir del cual vamos a avisarles de los mensajes que le quedan pendientes. Ponemos en este caso cinco mensajes totales y a partir del cuatro reciben la notificación. Cuando llegamos a las calificaciones nosotros podemos hacer que los foros no tengan calificación como está configurado por defecto o podemos establecer una serie de criterios de evaluación estos foros. El promedio de calificaciones es la media, es decir, de todas las notas la nota media que obtengan. El número de calificaciones va a puntuar la participación en el foro. Calificación máxima, en este caso se elegirá la mejor calificación que tiene el alumno. La calificación mínima nos va a determinar como la calificación final la más baja que tenga el alumno en sus participaciones o bien sumas de calificaciones donde vamos a tener una calificación tanto por la calidad de las aportaciones como el número de calificaciones que tiene el alumno o aportaciones que hace. En cuanto a la finalización de la actividad nosotros podemos marcar unas condiciones de finalización, es decir, cuando pensamos que la actividad va a estar completada y obtener un informe de estas actividades cuando han pasado por la condición que establecemos. En este caso, o en el caso de los foros, podemos no indicar finalización de actividad, significa que no va a llevar ningún control a los alumnos si han finalizado o no la actividad, la pueden marcar manualmente como completada, no lo recomiendo porque normalmente se les olvida marcarla, o bien mostrar la actividad completada cuando discurpan una serie de condiciones. Si pinchamos esta opción, podemos elegir entre que el estudiante pueda ver esta actividad para completarla, es decir, simplemente con que entrara en el foro sería suficiente para que se marcara en el informe de finalización, puede requerir una calificación, puede requerir un número de mensajes, requerir debates, requerir réplicas y podemos habilitar una fecha en concreto. Una vez que hemos configurado el foro, guardamos los cambios y regresamos al curso. Y fijaos que aparece el foro guardado dentro de la pestaña de contenidos de la asignatura.